Hay una novedad interesante y sobre todo, todo lo que tenga que ver con algo de esparcimiento es buenísimo porque además, algo hecho por pilarenses, con una creatividad que es, la verdad que no tiene límites. El próximo viernes, este viernes 28 a las 9 de la noche, van a poner al aire a través del canal de YouTube el primer capítulo de 8 aparentemente de una serie que se está produciendo y haciendo en Pilar que se llama Oráculo. Bueno, uno de los integrantes del teatro, lo conocen muchísimo todos, a Guillermo Romani, está en línea y nos va a contar de qué se trata todo esto. ¿Cómo estás Guillermo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día Guillermo. Bueno, estoy escuchando como un retorno. Ahora Hernán te va a tratar de mejorar desde el piso el retorno para que nos podamos escuchar y entender bien durante la charla. Contanos cómo surge la idea de Oráculo, ¿no? De esta primera serie para la web, ¿no? Bueno, Oráculo surge de la idea de dos compañeros de teatro, de Alexis y Antonella, que tuvieron la iniciativa de convocar a un grupo de compañeros y a mí, que soy director en uno de los grupos de ellos, para realizar esta serie, contaron más o menos la idea que tenían en mente y a partir de ahí se abrió el juego como para ir generando este producto. Y bueno, nada, estamos muy contentos, estamos muy entusiasmados con esto. Es algo novedoso para nosotros porque todos provenimos del mundo del teatro. Alguno tiene alguna que otra experiencia con el mundo audiovisual, pero nuestro fuerte es el teatro. Y nada, largarnos a hacer esto para nosotros es un desafío muy grande e implica un aprender día a día, porque la verdad que son lenguajes bastante distintos y bastante complejos este lenguaje. Por supuesto, tiene en común el hecho de la actuación, que por supuesto es algo que se tiene o no se tiene. La credibilidad que el actor le pone al personaje, eso es único y se replica en todos los formatos, ¿no? Pero por supuesto es totalmente distinto a lo que es el teatro en sí, que ustedes están en vivo, en donde a lo mejor necesitan menos recursos, más que las voces, la dicción, la claridad, y un argumento que con un decorado a veces muy minimalista se puede desarrollar perfectamente. Pareciera como que lo que tiene que ver con una serie para la web requiere más elementos, ¿no? ¿Es así como yo lo estoy suponiendo? Sí, sí, la verdad que es un poco más complejo, porque, bueno, uno en el teatro realiza una puesta en escena y después el espectador abre su mirada y tiene la posibilidad de ver todo el escenario. En este caso, el ojo es la cámara y uno a través de la edición y de las tomas que elige y de los planos que elige puede elegir qué es lo que tiene que ver el espectador, darle más importancia a un detalle, a un movimiento, a un gesto. A veces son decisivos, ¿no? Es como un poquito más complejo en ese aspecto. Claro. Y bueno, para nosotros también significó un aprender día a día, porque a lo mejor arrancamos un poco tibios en el primer episodio, pero después nos vamos largando y, a ver, de una toma que necesitamos, por ahí hacemos cinco planos. Claro. Y después, a través de la edición, vamos buscando el mejor ángulo, la mejor forma, la mejor iluminación. Es muy importante eso, aparte, a ver, la mayoría de la serie está filmada con celulares. Claro. Así que es importante cuidar la iluminación, cuidar el sonido, que el micrófono tome bien las voces. Y después, a la hora de editar, también es muy complejo, porque uno a través de la edición le termina dando la última mirada, el último enfoque se lo da a través de la edición. Sin duda. Puede variar mucho el sentido de una escena, según cómo esté editada. Sin duda, sin duda. La mirada tomada a tiempo, el gesto tomado a tiempo de uno de los actores, puede hasta cambiar el sentido de la escena, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, sí, te escucho. ¿Ahora me escuchás bien? Tengo como un eco, pero que me dificulta un poco, pero alejo un poquito el teléfono de mi oreja. Ahí está, ahí está. No, te quería preguntar esto, Guillermo. Todo esto que es un esfuerzo enorme y que es la prueba fehaciente de lo que es la creatividad, que en este momento están desplegando los actores, sobre todo los actores vocacionales, ¿no? Como todos ustedes, que además tienen una experiencia teatral maravillosa, pero que no saben exactamente cuándo pueden retomar sus actividades, porque seguramente la actividad de teatro va a ser una de las últimas en volver. Y estos recursos y estas nuevas propuestas que ustedes van lanzando, habla de una creatividad y de un esfuerzo muy grande de parte de ustedes. ¿Cómo están haciendo? Porque a mí siempre me preocupa muchísimo los medios que se utilizan para hacer todo esto. Más allá de que esto se realice con celulares, que todos tenemos uno, etcétera, pero seguramente es un esfuerzo que implica gastos. ¿Cómo hacen para recuperar de alguna manera la inversión en tiempo, en esfuerzo, en horas de edición, con todo esto, Guillermo? Bueno, mira, básicamente está todo hecho a pulmón y más que nada es entusiasmo, ganas y pasión, más que una cuestión que necesitamos recuperar la inversión. Aún así, nosotros, obviamente, cuando hacemos teatro, cobramos una entrada. En este caso lo que vamos a hacer, que es absolutamente voluntario y no es obligatorio, lo que vamos a proponer es, a través de unos links que vamos a dejar en las descripciones de los sucesivos capítulos que vayamos subiendo, vamos a dejar en las descripciones de los sucesivos capítulos que vayamos subiendo a los sucesivos capítulos que vayamos subiendo. Y además de eso, ¿tiene algún incentivo económico o también eso se acepta? Ya están de alguna manera terminados, falta editar algunos, y ustedes empiezan el viernes con el primero, ¿con qué frecuencia van a ir subiéndolos? Se van a ir subiendo todos los viernes, en el mismo horario, a las 21, van a ser 8 capítulos, como te había comentado, y en realidad estamos ya con el quinto capítulo en producción, pero ya la historia la tenemos cerrada, nada más que nos dimos un tiempo de 5 capítulos ya terminados, como para tener 5 semanas de changüí, digamos, de margen de tiempo, como para terminar los últimos 3 que nos están faltando. Y bueno, nada, vamos a ver quién dice, tal vez haya una segunda temporada, eso todavía no lo sabemos, pero por lo pronto esta historia va a cerrar, más o menos abierta la historia, pero va a cerrar en estos 8 capítulos. Guillermo, ¿el canal de YouTube se llama Oráculo también? ¿Cómo hace la gente? Expliquemos todo para que haya mucha gente viéndolo, ¿no? Sí, el canal de YouTube se llama Oráculo Seria en Cuarentena, y si no, me busca a mí o a cualquiera de los compañeros, que seguramente vamos a tener el link subido también en nuestras cuentas de redes sociales, para que de ahí puedan acceder más fácilmente al canal. Si no, buscan en el buscador de YouTube, ponen Oráculo Seria en Cuarentena, y ahí los va a llevar, digamos, al canal donde va a estar subida la serie. Perfecto. Ya hace un rato estaba, Hernán subió hace un ratito la nota esta, con un poco la aclaración y el tráiler, ¿no? De la... a mí te digo, me encantó, tengo una gana de que llegue el viernes, como para poder verla, porque me parece que la trama es interesantísima, ¿no? Contame quién es... cómo está compuesto el elenco, quiénes dirigieron, quiénes hicieron cada una de las distintas actividades, porque se nota un trabajo muy bien hecho, muy profesional, y con muchos, ¿no? Este... puntos y enfoques que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, mira, como estamos obviamente en esta época de cuarentena que no nos permite movernos mucho de nuestras casas, más o menos intentamos armar la historia para que cada uno pudiera filmar su parte, su participación en su ámbito, y después juntar todo el material. En este caso, los que actúan son Fernando Felker, Norma Lazarte, Fernando Rodríguez, Juan Morales, Antonella Espera, Sonia Cidotti, Alexis Pérez Villar, entre otros, porque también tenemos algunos actores invitados, y después, cada uno, después de filmar su parte, hace la edición de su escena, y después hay una edición general, donde se reúne todo el material y se unifica en un capítulo, que eso lo hace Alexis Pérez Villar. Él es el encargado, uno de los creadores de la serie. Y después, la escritura de los guiones es un poco también compartida, vamos haciendo apuestas en común, y vamos redondeando a ver qué es lo que le conviene a cada personaje, digamos, cada personaje tiene su profundidad, tiene su conflicto, hay un personaje que no aparece, pero que está ahí, que es el principal generador de conflictos, nuestro alter ego, que es un crítico teatral, con el que todos tenemos alguna historia, y alrededor de eso, van generando los entrecruzamientos, y los choques, y los conflictos entre los personajes. Bueno, realmente te digo, han tenido una idea excelente, porque aparte para ustedes, que están como demorados en todo lo que es la práctica diaria, porque ustedes, a través de las clases, de toda la actividad que desarrollan el año entero, están permanentemente, de alguna manera, haciendo lo que les gusta, que es actuar, y lo hacen maravillosamente bien. Y esto es una posibilidad de encontrar, tal vez una nueva beta, un nuevo camino, que les permita, inclusive, bueno, desarrollar el día de mañana, un tipo de actividad, que si bien no es exactamente esta, pero es interesante. La última que te hago, Guillermo, todo lo que tiene que ver, con los protocolos eventuales, que ustedes deberían tener, tener o presentar para poder volver a la actividad, con el teatro me refiero, con las clases, por ejemplo, ¿están viendo, están previendo algo, tienen algún tipo de borrador ya hecho, como para presentarlo, y que en el momento que empiece a, porque esta pandemia no va a durar mil años, entonces seguramente la vuelta va a ser paulatina. Claro, claro, en cuanto a volver a las clases, nosotros, el otro día lo hablaba con alguien de cultura, estamos supeditados y atados a lo que es el ciclo lectivo de las escuelas, cuando las escuelas permitan la vuelta a clase, a partir de ahí se va a poder volver a los talleres municipales, por lo pronto. Sí, sí. Después, a ver, los protocolos que se implementen también van a estar muy atados a lo que se dictamine a través del Ministerio de Educación y los distintos ministerios de salud, eso nosotros también vamos a tener que estar a la expectativa de ver cuáles son las medidas que vienen como bajada de línea de los organismos, digamos, nacionales. Claro, porque yo pensaba el otro día, una obra por ahí, no sé, un monólogo, de eso ni que hablar, pero una obra con pocos personajes, que la temática no obliga a tener escenas demasiado juntos o demasiado enfrentados, en un teatro como el López de Vega, que al ser un teatro municipal, bueno, puede hacer que la gente esté dentro del teatro con una distancia suficiente, a mí me parece que eso es importantísimo que vuelva, yo creo que para, desde el punto de vista psicológico. Igualmente no lo veo muy cercano en el tiempo eso, por lo pronto nosotros tratamos de reinventarnos y hacer esto, por ejemplo, esta serie. Eso por supuesto. A ver, en Capital ya se está dando, por ejemplo, una obra de Mucari que se llama Sex, que está pero por streaming, sin público presente, con los actores, digamos, en el teatro, en el escenario, pero transmitiéndolo a través de una red. Yo creo que lo primero va a ser eso, ya en el Teatro López de Vega se está haciendo algunas cosas de streaming, pero con espectáculos no pilarenses, yo creo que por ahí arrancaremos así, y en algún momento habrá un protocolo que diga, bueno, no sé, butaca de por medio en público, o cada tres butacas un espectador, no sé, eso en algún momento... si no también siempre queda la alternativa para el verano de encontrar algún lugar con, por ejemplo, Teatro al Aire Libre, que es una modalidad que se da mucho, ¿no? que con el teatro depende de la temática, pero se puede hacer tranquilamente, bueno, ojalá que toda esta pesadilla pase, pero lo que veo, y que me interesó mucho cuando me mandaste toda esta historia, esta propuesta, porque uno ve que la creatividad es impresionante, cuando la cosa es necesaria, ahí sale esa creatividad enorme que tienen, sobre todo los actores, que es absolutamente envidiable. Martín, Martín, perdón, Guillermo, te repito esto, el primer capítulo de Oráculo es el 28 de agosto, este viernes, a partir de las 9 de la noche, a través del canal de YouTube Oráculo, serie en cuarentena, y si no, bueno, metiéndose en la página de cualquiera de los chicos, que son muchísimos los integrantes del elenco, ahí seguramente van a tener el link, así que va a ser imperdible. Yo voy a estar clavado a las 9 de la noche, el viernes, para verlo, porque me encantó la propuesta. Te mando un abrazo enorme, y ojalá que esto sea un éxito. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por darnos el espacio, y déjame mandarle un beso a Estesi, a Zafira, y a Brunella, mis nenas, y una vez más, muchísimas gracias por la difusión de nuestro trabajo, Guillermo, muy amable. Un abrazo a vos, Guillermo, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, Guillermo Romani, con esta propuesta interesantísima, Oráculo, el próximo viernes, y después todos los viernes, porque son ocho los capítulos, a partir de las 9 de la noche, a través del canal de YouTube, Oráculo, serie en cuarentena. Esto es absolutamente producción pilarense, interesantísimo. Gracias.